No necesitamos presentación. Tú sabes quién está en la casa. El que si tú lo aconsejas, pierde tu tiempo. ¿Quién? ¡A Donnie! Yo estoy loco porque pasé esta vaina. Yo no aguanto de aquí, me voy por los aina. Y la mujer que tengo le falta dos tornillos. Nada más le falta a mí, dame a ti. ¡El bailecito! Brícale, sáltale, corre, corre. Brícale, sáltale, corre, corre. Brícale, 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 sáltale, 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 sáltale. Corre, 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 corre. ¡Ya volví! ¡The Donnie Volumen 4! ¡Chimbala, corre por tu vida! Dime, 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 ¿pan te voy? Dime, 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 ¿pan te voy? Pero dime, 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 ¿pan te voy? ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 ¿pan te voy? ¡Ay, ay, yo sé! Pa'l Ron, pa'l Ron, pa'l Ron, pa' Manhattan, pa' Brooklyn, pa' Brooklyn, pa' Sylvanas, pa' Yonge, pa' Tancuern, pa' Tancuern, pa' Tancuern, pa' Tancuern, pa' Tancuern, pa' Tancuern. La manual le falta ya tiene amigos, chido. que estoy pensando. Dime, 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 Anderoy. Ay, ay, yo sé. Pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa' Manhattan, pa' Brooklyn, pa' Brooklyn, de Silvani, pa' Yonke, pa' Yonke, pa' Times Square, pa' Times Square, pa' Times Square. Estamos bien, eso fue pa' calentar. Vámonos pa' los barrios ahora, ven. Me salió la para de un callejón, me dijo son al 100. Me soñan el celular, par de chicas que se ven bien. Ando con unos perros que es forista que salían. Un calambre que yo doy que si me besé también. ¡Pregaló! Estando los últimos que salían, son al 100. Las chicas mojas, antes de que me ven, son al 100. Donde yo llego dicen el tulpen, son al 100, 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 son al 100. ¡Cómatelo Rochi! ¡Oh como que eso! Ahí viene el negro ¿Cómatelo esto en el h고요? Vémonosavos me quita de te tronos yo que tu lees bajo do tolo y los problema son al 100 por eso ven que te deivojono Ustedes suenan si yo lo menciono yo siempre corrono y Uds. dando gritos las chicas nada más dicen Rochi et al memorenito tiramos los cuadritos pero andamos bonitos los domingos a en el 15 los llaman limpiozito Tengo cien pares de estén y toditos son yortan. En el barrio de San Juan con Michael Jordan. Tengo pilas de putas que se quieren y al ser nosotros dueños de la calle. Te sale y coge content. Siempre yo sé la que voy a montar. Y arriba está bajo bajo ratata. En el 15 perten una coma. Yo soy del 27, no se diga más. Pisando los últimos que salien, son al 100. Las chicas mojas, desde que me ven, son al 100. Donde yo llego dicen el tulpen. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Calentando. Pisando los últimos que salien, son al 100. Las chicas mojas, desde que me ven, son al 100. père 병 on se me ven, donde yo llego dicen el tulpen. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Son al 100, son al 100, son al 100, son al 100. Consigue lo envío. Son al 100, son al 100. Son al 100, son al 100, son al 100. Mira. Que cada vez que yo veo a Uri Matto le digo, mire Uri Matto. Mi pastor, mi mamá, mi Mateo. Mi pastor, en колó dieron su color Bl underestimate, mi媽 Pelo disaster my portar. Mi papá, 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 mi papá. Mi patrón, 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 mi papá, mi papá, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá. Bonito Jason, hombre, regalo. Patrón de patrones, el que da la par. El dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae la menor es que le va más de una vela. Tú desacastado con los bolsillos, te ve, te ve. Las mujeres cuando me ven quieren más jaretes. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Son más negros que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La parada es la parada, el que lo agarre y lo desgolla. No es lo que me tiran, fue que lo deje en la boya. El doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por un solo raperos. Por los siglos de los siglos en hoy el movimiento. Uy. Mi patrón, 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 mi patrón. Mi patrón, 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 mi patr Mira, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la cuarentena, acuérdate que la meta de la vida es o sea, trabajar para contar cuarto y no chimes, ¿oíste? Cuarto y no chimes. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle, 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 calle. Hasta mañana, calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, caí más atrás que la fe al party. Allá en Punta Cana con pila de popis. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que calla, 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 calle, 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 calle. Hasta mañana, calla, calla, calle, calle, calle. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Vamos a esto. Se acabó la cuarentena. ¡Pregalo! El cuerpo lo pide. Matute 56, el mío. Vamos allá. Calle, 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 calle. Oye, no, no, besito de Buloba nuevo. Calle, 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 calle. Mami, el niño está rabioso. Quiero un coro contigo. Ven, baja pa' mi casa. Adonis. Quienes este día que no duerme. Quiere dormir contigo. No sé lo que le pasa. Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche. Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? ¿Cómo dice? Leche. Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche. Ven y ven a darle mucho cariño. Muy duro, Buloba. Cometelo. Mami, tú me tienes dieta. ¿Qué es lo que te pasa? Si me desacato, me voy a capa de la casa. Rulay, tú no me quieres por ahí. Estoy que aparezco un croquis sin el night. Ven, allántame, dame tu torre. Te vivieron en grande, pero no es pa' que corras. Finé, hoy que rompo el récord Guiné. Tú me tienes montado en dos pa' ni. Tú eres mala, se te nota, es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota. Tú eres mala, se te nota, es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota. DJ Yo, yo mío. Vámonos dos años más pa' atrás, dos años más pa' atrás. ¡Dale con el borde! Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Dale con el borde. Gelающima en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. Esta manquita de miñoro. Gel creat, el borde mía no la lleve, no la lleve. Y si te llevas las campanas porque tú estás bien. Güey, wey, 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 wey. Y si tú tienes tu cuerpo, yo las tengo tras bien. Güey, wey, 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 wey. Bueno, bajaré a tu déjada que la tienes bien. Güey, wey, 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 wey. Ay, ay, ay Mira, pa' lo que Romo hace, barato está ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? ¡A Donnie! Los que están de fiesta de cumpleaños, happy birthday Dice Demasiado fuerte el ritmo Bueno, pero, pero, mira Que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo por si no lo sabía Mira, que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear, entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía Yo solo te informo Si honrarme la balanza al nudo, es Manuel Medina mío Es que yo soy su papi Soy su flaco, su lápiz Yo si la pongo happy Cuando le doy su salsa teriyaki Tú, 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 tú no le das naki-naki Yo le saco la kaki No pa' la kaki-naki, no pa' la romana que lo ¡Pregalo! Mira, que llegó el marido de tu mujer Oye, llámame al fondo, yo soy tu negro guapetón Diablo, que verifón Papá, sale de tarjetón Supe que te gusta la acción Que se te mete un calentón Dicen que el estrés y el boncón La misma función Guaya, guaya, guaya No le pare a los guardias Que si no llevan preso Le doy su par de besos Guaya, guaya, guaya No le pare a los guardias Que si no llevan preso Mira, que vieja pero buena, dale Mira, que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear Entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo Por si no lo sabía Mira, que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear Entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya También es mía Yo solo te informo Por si no lo sabía ¡Activación! ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó el reggaetón ¡Vamos a esto! Tiene a los hombres vueltos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó ¡Sin duda! Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito, mi niña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Todo un ching volumen 4 Quiero verte en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo Por la línea Y mis dolores de cabeza Los alivia Me haces estar en la paz Como en Bolivia Quiero viajar En el mundo Contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares Que estaría Que voy a pedir Un estadía Yo quiero viajar En el mundo Contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares Que estaría Que voy a pedir Un estadía Ya le cogen Cosa porque está conmigo El que te parte El respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca Dice Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Oye esta Domecita Mi último en el hotel En un putero 24 horas no Pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte Yo me muero No te grites sexo No, no, no Dentro de esos labios Baby déjame DJ Adolfo Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No, 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 no No te haría No, no te haría Cuando yo te lo meto Tierra dos las tetas Y miedo lo dejamos en la naveta Me la toma en esta alerta Te lo juro que se culo En otro planeta Tienes más Más apretado Que un cozo En dices yo le meto Rapid y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo Y tú sabes Estás celoso Reggaeton Pero una droga Cuando mueve ese booty Yo te lo juro como un ticato En el churi Y yo perreo a sol A todos los clásicos del uni Yo le compré una uru Para que vaya para mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me va con la fruta Completa de ruta El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estamos en fiesta Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Oye, ¿te acuerdas de esta? El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío Dime qué te pasó No puedes asustarme Hasta te domina Llamas asustentamiento Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía ¡Viejecita! ¡Ea, ea, 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 ea! Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer No quiero más pelea No quiero más pelea Ella me dijo ¡Ayer! Que de amor nadie se muere Y yo le dije Y yo le dije que está bien Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Tocándote la caliente Hablando hasta hacer no crees Marito Michele la paro ¡Saludo! Yo tengo un lío feo Yo me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Que con otra me veo ¡Eo, eo! ¿Cómo se siente maquinea? ¿Cómo se siente maquinea? ¿Cómo se siente maquinea? Ahora me estás buscando Si no le contesto Se desespera Piensa que como tú Estoy haciendo lo que la CIA era Era, era, era Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy Mujer No quiero más pelea Si no le contesto Se desespera Piensa que como tú Estoy haciendo lo que la CIA Por ahí ven en la bachata también La salsa El mambo Cuando es la mía estoy Mujer No quiero más pelea Conozco tu debilidad ¿Te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de esta? Conozco tu debilidad ¿Cómo hacer para envolverte? Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables a entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Era un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Era un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente defensa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía Lo máximo for production Down the building Un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un angel que me decía La vez que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Si te acuerdas la canta conmigo Y mira Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos También tu piel Te quiero completa Te vale sensual Así te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos También tu piel Te quiero completa Te vale sensual Así te quiero ver Juntito, pasa el coro Una vez más Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Que era un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Si era un secreto Atención todo el que está en este coro El que quiera perder su tiempo Que me aconseje De aquí pa'lante, coño Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de ese Y de mis labios solo sal Decirte Ya no te quieres Pero tú me estás pegando cuerpos Mardita Pero tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Agoní Tengo el pecho de una mierda Que no le entran ni puñaje Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando cuerpos Que a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no me no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Se está bebiendo Romo Saludos De todo un ching Volumen 4 Saludos para el coro mío Los peloteros Grande Liga Maríste Tarly Marte Allen Ramírez Fran Belbalde Ahí está Marcelo Osuna Gregorio Polanco O mis patrones Le pido de mi vida Dime Dios Porque te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Le invito a Dios que me ayude A conseguir ese amor Beso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Beso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Promo coño Anción la gente de Vanilla y Saludos La gente de Bonao, Puerto Plata, Santiago, La Romana, San Pedro, Macorí Vamos en vivo ¿Cómo te dice? Dale Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves Pero como te conoce Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una noche a ti Esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quieres soltar Mi muchachita señor Yo la quiero para mí Yo la quiero para mí Que buena esta Yo no voy a negar que me gusta Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van de atrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Metido en bachata Pero feo Usted te da un chingo Al humo en cuatro Mira Dicen que el dinero No da felicidad Pero a mí se me mete una tristeza Cuando estoy en olla Coño, vale Qué vaina Mira, saludos para la gente Mida de Puerto Plata Saludos Manito Michael Raimel, saludo Manito el Chuape Ese es mío Chuape Vamos a seguir Chateando ahí Suavecito Dímelo Annie Y sus baby Annie Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos Se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Dímelo Project Saludos Mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos La vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo Le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo Para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo Lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo Perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Si te la sabe Lo que llevo dentro Y epa Uno Dos Tres Se oyen rumores En las calles De que yo Quiero llorar Y si la gente Supiera Que en verdad Eres tú La que me andas Rogando Ay, dame esa canelilla Coño Ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu son El qué La quiero ver Saludos para Blanco La gente de Vanilla Saludos Blanco mío Te quiero He puesto unas restricciones En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Y yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa De sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Vamos a seguir Uno En vivo En vivo Esta noche Voy a buscar Ya no aguanto más Desesperado estoy Contenerte Aquí afirando Abrazándote No resiste Ni un segundo De amarte Si te la sabe Cántala en vivo Ahí mira Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Allí Quiero desnudarte Interita Y explorar Tu cuerpo estero Esta noche No se duerme Haremos Haremos locuras De amor Te acariciaré Tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con un triunfo de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Otra en vivo Otra en vivo Otra en vivo En vivo Uno, dos, tres Vale más perder un minuto Ay Dios Que perder la vida En un segundo Romo Coyo Nuestro amor Se nos contagió De ese virus París No queda profundo Aquel cariño Que se hizo una vez Se encuentra en coma Me han desnóxica Nunca Sé Sin pena Sin gloria Amor Amor No dejamos Caer Inconsciente Hasta fiebre Sin alivio Caer Y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hieles Amorcito Envermido Ya no creen El optimismo Se murió El que te ve viendo Salud Salud Es mejor seguir discutiendo De guardar silencio Sin remedio Preferible en la sociedad De estar acompañado En su sufrimiento Aquel cariño Que se hizo una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado Un canse Sin pena Sin gloria Lo dejamos Caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Caer Y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hieles Amorcito Envermido Ya no creen Pero optimismo ¿Qué pasó? Se murió Que lindo Te está down team Volumen 4 Mezclando en vivo DJ Adoni Gracias a todo El que está apoyando El que está bailando El que está cantando El que está bebiendo Lo quiero Ustedes son los jefes Yo soy el empleado Coño Chateame Chateame mamá Y solo recuerda No hablar de nadie Es la mejor manera De hablar de ti ¡Uy! Y un por ser celosa Y dictadora En convulsión Que alma llora Que hongo de coviste Y trapecista Convertí el amor bonito En decir Lo dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Cale Cale Te dio neumonía Los besos Anonizan con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Sería el peitado de ayer Amorcito Dermito Ya no creen El optimismo Se murió Se murió Llegaron la salsa Atención La gente Capitaleña Vamos ya DJ Adoni Que rico El que quiera perder Su tiempo Que me aconseje Estivo en salsa Pero feo No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas Se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Creyendo que de esa manera Se solucionará Los problemas Que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja Menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Vamos alción Chimay Dale, dale Ella me dice Que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo Que ella tiene otro hombre Y Atagaga se pone Ay, ay, ay Zambulle dice el piloto En salsa Esa mujer se pone Amarilla Amarilla se pone Y yo sé Cual es la razón Míralo Amarilla se pone Me está aplicando Esa hembra Una traición Amarilla se pone Si yo le menciono Otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Mírala como está Amarilla está No hay pa' nadie Y Óyeme Este es el sabor De Yuyo Lucina Y tu orquesta La pesa mayor Vamos a seguir en salsa Ven Me llamas Te acobandas Odios Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Fuiste de mi casa Llena de artanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías DJ Adonado Guayas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está macía Me dices que me quieres Yo también Yo también te quería Tú el que se la sepa Cantando conmigo ¿Cómo que dice hoy yo? Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas solo sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepa Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas pases lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Sabrosito Le gusta Pedro Perfumo A la gente de Boston Saludos Natalia y mía Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eres un volumen ¿Por qué? ¿Cómo que volaría? ¿En dónde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando no eres mía Que lo escuche tu ex Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas solo sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepa Mas ya no puede ser Saludos para la pomposa Dijiste la mía Pomposa Toma Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo gigantes Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Tan gusto y de ti Síguelo ahí El último de todos tus amores DJ Adonio El loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer No digas no Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Lo que más a la gente le gusta De mi canal de Youtube De todo un chico Que tenga de todos los géneros Gracias por apoyar Seguimos en salsa Vamos allá Wow Si Estás bien ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando Estas veinticinco rosas Las horas Las horas que a diario pienso en ti Agoní Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer Meditar Y que mi corazón otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos de como Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Segué perdidando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren Si merecen llorar Ahora sí quiero decir Que necesito vivir Que si mucho doy También he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga Ni como amante Ni como amante Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si cueste Tengo que olvidarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Enceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Ni tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Oye Ay, 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 ay Mala que Mala Y pico Ay, ay, ay Estamos salseando Puerto Rico Santo Domingo Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Gente de Europa Saludos Que del amor Nada entiendes Pues no falta ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí Tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise Y te adoré Ay Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré Yo me alejo de tu lado El tiempo más sabes querer Y ya yo no quiero volverte a ver El tiempo más sabes querer Traicionaste mi cariño El tiempo más sabes querer Yo que canto te adoré Yo que canto te adoré Yo que no sabes querer Pero vendré a tu castigo Yo que no sabes querer Y entonces de ti reiré Yo que no sabes querer No supiste comprenderme No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver Sabrosito El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Ay mi madre Gracias a todo el que está apoyando En el canal de YouTube Gracias Recuerde que si usted ve Una vaina por ahí Ni que DJ Adoni uno DJ Adoni oficial en YouTube Eso es falso Cuando usted ponga una mezcla mía Y no me escuche hablando Eso es falso No se deje engañar Lo máximo Producción En el baile Vetele su Vetele su Vetele su Vetele su Tú baila ¿Cómo? ¿Cómo? Tú no sabes querer Gracias a Dios Que de ti yo me zafé Ay, coge guandolera Como dice el piloto Aquí nadie trajo na' Y lo que hay es pa' to' Salsa Lo tuyo es la rumba Yo sé que perdí mi tiempo Que tú no sabes querer Comprendo que me equivoqué Porque tú no sabes querer Aunque quieras ya no cambias Que tú no sabes querer Se dañó la dama que hubo ayer Porque tú no sabes querer La ruta que sigue en tu vida Que tú no sabes querer Esta es ruina y yo lo sé Que tú no sabes querer Y todo aquel que te siga Que tú no sabes querer Se destruirá también Está bien de salsa, ¿verdad? Vamos con esto, mira Ahí Pachucaíto Internacional Este es todo un ching Estamos en bambu ahora No hay problema Soy trombón También Oye de bobo Ay, esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Si quieres gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Quiere gozar Ay, esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Ay, échate pa' acá Si quieres gozar Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Échate pa' acá, pole mambo suena mambo DJ Adoni Oye esa banda, oye esa banda Oye esa banda, oye esa banda Edwin Váyase sin piedra Internacional Oye, doyeta El fute Ta Ay 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 Uno, dos, tres Ay 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 Cómatelo Omega, cómatelo, cómatelo, cómatelo. Véjate Dale palpapo Si esto te ha incendido Peleando Sí Véjate Dale palpapo Si esto te ha incendido, aquí estás duele Peleando Esta vaina es papé de papón PauleJandr Yo llegoomegal que le llaman el fuerte Una vaina bacana Si te gusta mi pana Báilalo hasta mañana El moreno Tiene tu fama Esta vaina es papé de papón PauleJandr Yo llegoomegal que le llaman el fuerte Una vaina bacana Si te gusta mi pana Báilalo hasta mañana El moreno ¡Brega! Le gusta mi manito nato, salud. Manito Eric. ¡Rendió la locomotora! Comandante Cedeño. Pupilo. Juan Carlos el Muñeco, saludos. El que anda abierto, el primo. Manito el peje. El chimarrón. Saludos, chimarrón mío. Dile que no lo ponga así. ¡Dale el palmano! Y esto te encendió. Peleando. Sí, bebé. Dale el palmano. Y esto te encendió a quitar tu el... Peleando. Esta vaina es pa' fe. Quienes bajones de adelante. Te llego me gang, ya le llaman el puente. Una vaina bacana. Si te gusta mi pan. Báilalo hasta mañana. El moreno. Quienes pa' fe. Esta vaina es pa' fe. Quienes bajones de adelante. Si te llego me gang, ya le llaman el puente. Una vaina bacana. Si te gusta mi pana. Báilalo hasta mañana. ¡Vale más! ¡Suena, vamos! Sweet. Ahí. Oye, esta. Dale. Si, si. Omega, el fuerte en la casa. Uno, dos, tres. Sé que a mi flow tú le quieres llegar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y solo me acuerdo. El cajito. Bebito del grifito. This nigga is wanna get my flow. Pero, 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 ¿dónde están los que jalan, güey? This nigga is wanna be like me. Prendo el carro y ando en la ciudad. Y en el barrio me paro a hackear. Con los pana que son de verdad. Y a la jeva la paso a buscar. Que yo tengo mis cuartos, no sé tú, yu, yu. Pero de tu coro soy la barra. La fama que tengo me delanta. Las propinas mías son bien caras. ¡Ey! Sé que a mi flow tú le quieres llegar. Mi flow de la cuarenta y yo. Bebito del grifito. This nigga is wanna get my flow. Que, ¿dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así. ¿Dónde están los que jalan, güey? This nigga is wanna be like me. Que suelen los bellos. ¡Coja la presión de la calle! ¡Va a la casa! El baño de los bolanos. Quiero un salón. No es como. No, yu. No, yu. No, yu. No, yu. Ale, la barúa, muiu. Miren cómo dice. Mira. Ah! Sweet. Flash U3. Mujeres, guantes y piscinas Así me vivo la vida La fama a mí me fascina Mujeres, guantes y piscinas Así me vivo la vida La fama a mí me fascina Así me vivo la vida Mi fama a mí me fascina Me pido de gringuito This nigga's running in my club Que donde están los que jalan, güey Yo vivo mi mundo así Donde están los que jalan, güey This nigga's running in my club Que donde están los que jalan, güey Yo vivo mi mundo así Yo vivo mi mundo así Que donde están los que jalan, güey Ay, ay, ay Nigga's running in my club Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar No te acariciendo bien, cano, si Un solo Ese día perfecto, chula Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer Y hoy quiero amanecer En una cabaña Miento la lluvia caer Frente a mi ventana Yo también Yo escondido de tu marido Yo escondido de tu marido Yo escondido de tu marido Y hoy quiero amanecer En una cabaña Miento la lluvia caer Miento la lluvia caer Frente a mi ventana Yo también Yo escondido de tu marido 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 ¡Vamos allá! Soy la gente de Extra Security. Saludos, Jeffrey Papi. ¡Muerto, Lagartico! Escribe versos que te dibujó la luna en un papel. Amante improvisado, miserioso apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Descúdate ahora, te apagas la luz su guisante y hazme el amor como lo haces con esos marchantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me encoño. Tú nunca me quisiste y yo te di de amor, me apagaste con mi unidad causándome un gran dolor. Me llevo todo lo trate, la cámara de beba, tu noche lo mereces. Mami, 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 mami. Mami, 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 m Y por qué será que la querida goza más Y por qué será que la querida goza más Y por qué será que la querida goza más ¿Está bien ahí, verdad? Muchas gracias por apoyar el volumen 4 de Todo Un Chin Gracias por suscribirse en el canal de YouTube Gracias por darle like a los videos Muchas gracias A todo el que está apoyando, gracias El que está poniendo su granito de arena, gracias Nos vemos Como siempre digo Cuando me despido Pida lo que usted quiera Que usted es el jefe Y yo soy el empleado Bye, bye